Muy buenos días a todos y a todas, muchas gracias por participar en esta nueva empresa en la que les voy a presentar la última reunión de consejeros de Agricultura y Pesca que tiene lugar en el día de hoy en este Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y me van a permitir que vaya con la idea de fondo, que es muy sencilla y muy directa, que el ministro y el gobierno de España vamos a transmitir al conjunto de las comunidades autónomas. Diálogo, acuerdos, cooperación. Esos son los tres pilares en los que se basan el mensaje que voy a transmitir al conjunto de los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas responsables de agricultura, en Pesca. Tenemos ante nosotros una legislatura, esta la año 2017, en la que tenemos que profundizar en muchos temas que son de interés para nuestro sector primario, para nuestros agricultores, para nuestros caballeros, para nuestros pescadores, para el conjunto de nuestro mundo rural y de nuestro mundo cristiano. Y eso tenemos que hacerlo trabajando, teniendo en cuenta las competencias de las comunidades que son autónomas y el gobierno de España, pero no es fecha con eso. Por eso subrayo que ese diálogo, esa búsqueda de los puertos y esa cooperación va a ser por parte de este ministro y por parte del gobierno de España una carrera absolutamente cotidiana, buscando lo mejor para el sector que desea, no polémicas, sino soluciones y en definitiva, resolver de los problemas que tenemos ante nosotros. Yo creo que todo ello significa un esfuerzo por parte de todos, que hicimos el día de hoy. Estuve recoprido el pasado, el 17 de noviembre, antes del Consejo de Agricultura, tanto con CERDIS como con FRADIS, como el sector pesquero. La semana pasada fue reunir el jueves día 14 con las organizaciones confesionales sagradas, el día 15 con las cooperativas a la ley mentalis. Hoy lo hago con los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas. Todo ello de cara a escuchar las prioridades de esta legislatura. También yo, por mi parte, exponer los primeros elementos de lo que presentaría en el Congreso a los diputados el primer secreto, el programa de legislatura de este ministerio, también definitiva para que trabajemos juntos en favor de un sector que es uno de los sectores, uno de los grandes especiales de España, de nuestra economía y también de nuestra realidad, de nuestro ambiente. Y en ese mensaje de humildad, ese mensaje de cooperación, hemos decidido las comunidades autónomas, sin importar el color político de quien nos gobierna. Para mí, este es un elemento absolutamente respetable. Y el respeto de los puntos de vista y de fictivos de cada uno de los consejeros y consejeros, de cada uno de los gobiernos autónomas. Pero nuestra obligación es la de porquería para un mejor servicio, para una mejor administración y apoyo al sector privado, que es el que sin duda lo merece. Hay control parlamentario del Congreso, hay control parlamentario que ha funcionado. Esta no es la primera cámara del control parlamentario, esta es una cámara de cooperación. Este es un lugar de cooperación donde tenemos que llegar a acuerdos que sean útiles para el conjunto de nuestro sector privado. Por eso, permítanme que les ponga unos ejemplos de donde espero que podamos ser capaces de alcanzar esa cooperación. En el ámbito de la agricultura y de nuestro mundo rural, creo que un primer elemento es, me gustaría, que las comunidades autónomas operaran en esta estrategia agroalimentaria nacional que anunció el presidente del gobierno a la discursos de segura y a lo cual ya hemos referido en varias ocasiones en las pasadas reuniones mantenidas en este ministerio en los últimos días. Creo que es muy importante que ante los nuevos retos de carácter geopolítico, pero también los retos del cambio climático que nos encontramos para toda la producción primaria, las comunidades autónomas también nos den su punto de vista porque cada una de ellas también afalta problemáticas que son diversas. España es un gran país y la geografía de España hace que desde el punto de vista económico y nos enfrentemos a las condiciones y de esas actividades actuales, hace falta respuesta, efectivamente los instrumentos de respuesta. Un segundo elemento es el relativo a la Policía Agrícola Comuna y su ampliación. Recordarles ustedes, una aprobación por parte de los 27 comunidades autónomas de la UE de testar reglamentos de la CED, estamos hablando de junio del año 2021, posteriormente una aprobación por parte de las 17 comunidades autónomas de nuestro plan estatístico nacional, que es también la base de la utilización de la ley. Para que hay en los reglamentos que anualmente se pueden efectuar ajustes concretos técnicos a este respecto, tal es la indicación, por lo tanto vamos a convocar a partir del mes de enero a la hora de la coordinación y el seguimiento del plan estatístico nacional para ponerles de acuerdo con las comunidades autónomas en aquellos elementos de ajuste sobre la base de los reglamentos comunitarios y el seguimiento del plan estatístico nacional que sean necesarios para una mejor PAC, de una PAC que no esté siendo ya muy buena, lo estamos diciendo desde su punto de vista, no solo en los fondos, sino en la aplicación y con la distribución de los usuarios de los mismos. Y un tercer elemento, he querido sobrevivir en relativo a la ganadería extensiva. Ustedes habrán visto que las sucesivas medidas de apoyo que el gobierno de España ha aprobado en los años 2022 y 2023 siempre parece el sector de nuestra ganadería extensiva. ¿Y por qué? Porque es uno de los dos sectores más vulnerables y al mismo tiempo de lo decirlo, más necesarios, desde un punto de vista económico, territorial y social. Por eso queremos iniciar un diálogo con las comunidades autónomas y también con el propio sector, las obligaciones y las cooperativas de cara a ver qué medidas agresionales podemos adoptar a nivel nacional para apoyar a un sector que es absolutamente necesario a los subrayal para la pervivencia de una parte muy importante de nuestro mundo rural. Ustedes saben muy bien que tenemos un 84% del territorio de España, que es la España rural. Ahí se vuelve el 16% de un conjunto de los españoles españolas. Pero son españoles de primera categoría como lo es cualquier español y cualquier español. Y tienen derecho al apoyo por parte de las organizaciones públicas. Y queremos que en una actividad económica tan importante como es la ganadería extensiva puedan lograr este apoyo. Y un último punto y solo resumo algunos de los más significativos que voy a votar esta mañana. Esa mañana es la tarde por los forzajeros, en este caso en materia de agricultura, que es la ley de la calidad alimentaria. Que es un antes y un después. Una ley de indicación, una ley de todo el sector y logramos que las Cortes Generales aprobaran a propuestas de gobierno a la posada de gestión natural. Ahora se trata que hemos creado el registro de completos electrónicos que está empezando a aplicarse que también las comunidades autónomas en el ámbito de su competencia y en esa coordinación con la Agencia de Información y Control a la identidad económica dependiente de este ministerio maximizan los efectos de la ley. Y esa coordinación, como digo, es absolutamente imprescindible. Como saben ustedes, hay una entidad de coordinación a nivel de la Unión Europea. Esa entidad de coordinación está vinculada con las entidades nacionales de referencia, en este caso la ICA. Y nosotros en España tenemos que hacer lo mismo con las distintas comunidades autónomas para que nuestros articuladores y caballeros perciban unos precios justos y evidentemente por encima de los costos de todos los que hoy es la pareja. Esa 20 pedidos es de no siempre una marca de nuestro sector primario. Y en el ámbito de la pizca quisiera resumir también algunas de las prioridades que voy a plantear. A ver si el diálogo es la búsqueda de acuerdos y esa procuración. En primer lugar, la modernización de nuestras flotas es la mejora de la comercialización de nuestra pizca extractiva. Creo que es muy importante, lo discutíamos en vivo en el mes de julio, hace falta para hacer esa pizca más selectiva nuevos buques a los que podemos empezar a reconstruir nuevos buques con lo cual es necesaria la propagación de la Unión Europea pero también llevar a cabo una pizca más sostenible lo cual implica desde todos los puntos de vista mantener la competitividad y la rentabilidad de nuestros buques pesqueros. Voy de nuevo a retirar la voluntad de la región y continuar con las campañas de aprobación de los consumos de pescado que es un elemento para mí fundamental de que ha aprendido a lograr una mejor comercialización de los productores de trabajo de nuestros pescadores. En el segundo lugar, la mejora del conocimiento científico que es una base necesaria para hacer esa pizca más selectiva y sostenible y yo creo que ahí tanto va a estar un buen aprecio del debate europeo con materias taxicuotas en los próximos años. Tendremos conseguirlo ya progresos evidentes, por ejemplo, lo relativo a la pluría, la normalidad, que en el caso del 9, estos, de los que también tenemos que hacer la práctica, la práctica, las taxicuotas en materia de pesca, que podemos proceder también en el mejor procedimiento científico lo cual nos permite un procedimiento de toma de decisiones y también finalmente de práctica científica de carácter más selectivo. Y un tercer lugar, la de co-injuntura, que es un sector menos conocido, pero igualmente importante y con un gran potencial de futuro, en particular para España. Y donde en esta vez en esa altura lo tengo desde el Ministerio el sector un apoyo específico, fundamental, y donde las comisiones autónomas tienen mucho, muchísimo que decir en esa materia en relación con las competencias que tienen en relación con la turma. Y no quiero olvidarme por el fondo. No, yo, del fondo europeo más es que me lleva la pesca. 1.120 instituciones que acaba de hacer ahora el 31 de diciembre y empieza la CESPA, que es el nuevo instrumento tanto para pesca como para agricultura, hemos conseguido 1.120 instituciones de la web europea y hay que aprovecharlos hasta el último euro para que efectivamente nuestro sector pesquero y nuestro sector transformador se vea apoyándolo desde nuestras necesidades y yo creo que de apoyo europeo para continuar haciendo su entidad con los que tenemos. Por lo tanto, y aquí voy a resucionar y por algunas de las prioridades que como ministro voy a introducir, prioridades que en mi opinión son buenos ejemplos los temas en todos los cuales nos podemos unir, esa es la voluntad del gobierno, la voluntad de este ministro, diálogo, logro de acuerdos, conciliación, postopuesto en el respecto de nuestras opiniones de cada uno que nos beneficia siempre de nuestro sector primario, de nuestros agricultores, ganaderos y escándoles. Estoy a su discusión. Bueno, buenos días, ministro. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Se me ha llegado? Sí, perfectamente. Buenos días, ministro. Soy Juan Javier Frío, de la Ciena, pero tengo varias preguntas. Una de las palabras que el Partido de la Ciencias de la Ciencias de la Ciencias va a colocar el órgano de coordinación y seguimiento del Plan Estratífico de la PAC y en ese órgano que está provocando por bien el Comunidad de la Autónoma, si se va a saber eso, también Hungarian era un ministerio de ajuste que es un ministerio para un año la aplicación de la Ciencias de la Ciencias de la Ciencias de la Ciencias depende de esa pregunta. Luego, por otro lado, allí hubo una nota de tensa de los consejones de agricultura del PP que le solicitara un valor a las reuniones de hoy porque nos digan que pues fue la primera ideological extraordinaria de un plajar de una cantidad de lo que es una confidencia un heterostat de una manera de una manera de una calidad en que se profundiza sobre sobre el tema. Entonces, ya hemos hablado de un esfuerzo ahí sobre ese todo valor de la manera rápida de hoy. Y hablando de la manera rápida de hoy, también el PSOE cumple la primera fecha de la ley que había dado el presidente del gobierno, pero no sabe saber hacer esto para llevar un diferente resultado como la financiación de todo lo que es creer en la economía. Y el PSOE que es hoy aquí en el programa que se ha dado cuenta de que hay una buena respuesta. Así que también me gustaría que hiciese una buena acción. Y ya podemos ir más que una buena acción que se va a contar con la funda. Pero eso es una pregunta, todas muy interesantes y muy... Tengo muy sin salpidas. Y la última, ahí es sobre pausita que impide sobre esa idea que van a buscar a las últimas de la economía de la economía, de la economía y de la economía. Y luego a obtener un plazo más llanar y ya vamos a volver a la toda la territoria para hacer la economía de la economía. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, iré por orden en primer lugar. En relación con la política de la Comunidad y el programa de coordinación, efectivamente, como les decía, ha sido un órgano y claramente que se ha previsto en esta materia. Lo convocaremos con las comunidades autónomas. Es una reunión con el Estado y comunidades autónomas para ponerse en el día de enero. Y es ahí donde podemos definir el cronograma que nos llevará a presentar en el mes de junio, hasta la Comisión Europea, las propuestas de ajuste que llevemos a cabo España en el plan satélite organizacional. Este es un proceso muy complejo, como son todos los procesos europeos. Es decir, queremos que ponernos de acuerdo a creación del 17. Las comunidades autónomas tienen que ponerse de acuerdo entre sí y el ministerio colaborador para que lleguemos a un consenso. Como siento en el momento de mi plan satélite organizacional, escucho opiniones a que yo haya que son muy respetables, porque son las opiniones de una comunidad autónoma. A veces, la comunidad autónoma de andado, con que te da vislo como un político, no pica a lo mismo. Por tanto, tenemos que llegar a un trabajo de consenso, de identificación de sus ajustes. Habrá un programa de trabajo para el libro en España y ante la Unión Europea porque esas cosas no se hacen de la noche o de la mañana. Yo decía algo con la Comisión Europea es para ello, al poder salir de nuestra campaña de la semana. Y de tal forma que, de acuerdo con lo que dicen los reglamentos comunitarios, podamos presentar que en el mes de junio la propuesta de los rusos es para que sea formada en el mes de julio. Yo espero y yo sigo que se tenga una ley que va ahí. Aprovecho su pregunta para decir que esta parte está basada en el año 2020-2027, probablemente es una parte de la Comisión que se pide que como la posesión en el año de 2024 haga propuestas pues a la altura de los rusos de 25 sobre la nueva PAC y sea una ocasión de discutirla con la PAC. Piensemos si a una PAC que funciona y esto lo que tenemos que hacer evidentemente es perfilar a aquellas respuestas que tenemos que ajustar. Pero, en segundo lugar, yo no tengo la lectura de decir que hay que hay que comunicada a través del Partido Popular. Yo no veo ni jugar ni jugar ni jugar ni jugar ni jugar si fuera así. Sé que hay alguna palabra del contenido de la región que le doy. Quizás sea yo muy europeo o un español muy europeo pero ya todas esas cosas que se ve con absoluta normalidad. Lo más pedido, yo estaba en funciones como Ministro de Agricultura, hace falta 20 fondos, evidentemente, que por sentido la responsabilidad del deber convoque una videoconferencia con las comunidades autónomas repartimos los fondos que serían 100 años del mes de octubre si no recuerdo mal un mes de octubre y la oportunidad de tener esta es la primera oportunidad de contacto, de escuchar el diálogo con las comunidades autónomas para convocar cuando correspondan y sobre los temas que correspondan las conferencias sectoriales que correspondan. ¿Cuántas las que sean necesarias si este ministerio hizo un ministerio salvado del ministerio de sanidad por razón de la pandemia que más confidencias sectoriales y consejos constructivos ha llevado a cabo la última legislatura precisamente por razón de la competencia de la identificación entre comunidades autónomas y comunidades autónomas de España. Por lo tanto, es absolutamente necesario que lo hagamos y para mí, sinceramente, veo preocupaciones de una forma absolutamente positiva los puntos de vista de la Partido Popular y de respeto estoy convencido que no pretenden que esto sea un Congreso o un Senado. A eso tienen sus portavoces que hubiera comparecido desde un récord desde hace menos de un mes que fui confirmado como ministro de agricultura yo comparecido ante el Senado he tenido una interpelación en el Congreso mañana tengo de nuevo una pregunta por tanto con esto para ser la falta y transparencia y la explicación absolutamente la necesaria. Tercera cuestión sobre la sanidad y los consejeros de Vox miren hay un punto en el que yo voy a insistir mucho en ello y ya que usted me lo pregunta aprovecho para comentarlo públicamente si hay un tío donde le voy a pedir a todos los consejeros y consejeras yo soy un político como ministro de gobierno de España que dejemos fuera de eso que se llama actualmente el debate político que significa la polémica y la ronda es la sanidad animal no es que seamos de los grifes más avanzados y más seguros del mundo material de esas ciudades más de comunes datos mejor es que estamos en el nivel premium de los mejores y todo eso es lo que nos permite que prácticamente con dificultades y con trámites hayamos abierto tantos mercados internacionales en relación con nuestras exportaciones kármicas que están aumentando el hidrofónico en su multitud pero entonces todo el prestigio y toda la reputación que se logra en años puede desaparecer en inglés y por tanto yo voy a pedir a los consejeros y con las sociedades máximo cuidado máxima dificancia restituir con la ley nacional y europea y siempre que tenga un problema evidentemente está más en el ministerio y los funcionarios están dispuestos a coordinar los riesgos por ejemplo pedir una vacuna que no existe pero implantarla con correcto obligatorio en el caso de la enfermedad hemorrágica que parece una falta de sentido que se en el mes de viernes del pasado cuando la es decir recordate qué hizo el ministerio con ese contacto con los laboratorios y con los centros de investigación para ver qué podemos hacer en esa materia hemos logrado por ejemplo un año tener vacunas y COVID en los seres humanos que se implicó la movilización del conjunto de los centros de investigación del conjunto del mundo y lo logramos pero en cambio en materia de sanidad y de manera un cambio como se puede en la salud que pasó la salud pues temas como el de la peste por fina pues no han podido llegar a ser objeto de una vacuna y quizás una batería por tanto no sé si estamos en los científicos en una situación o en otra pero lo que hace parte es mejor seriedad y sobre todo que tenemos que ser muy 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 seriedos sobre esa materia para comunicar las juntas políticas y como digo para avanzarlo fuera de queso y la voz habitualmente política y finalmente me pregunto a usted por la invitación de la política y la oposición para responder sobre temas importantes en el futuro como son evidentemente la renovación del proceso del poder judicial la financiación económica y la reforma de la inversión a la discapacidad y a la prostitución española y esto es posible yo la verdad es que estoy bastante perpreso y también es que se ha hablado de un país europeo pero es que si realmente yo no coloco un solo país de la unión europea cuando el presidente del gobierno se dice a la oposición para intentar llegar a acuerdos en beneficio del conjunto de los ciudadanos en este caso en beneficio del conjunto de España donde no conteste de la oposición yo creo que esa es una cuestión desde la oposición que yo en la primera ofensa no sé cuáles son las notas pero por eso le puedo decir que es lo que sería algo absolutamente normal que se casó y todo contestado antes de decir ayer verdad y un estilo anormal que no lo hiciera y le iré más fíjese es una cuestión de quizás el destino pero más allá de la política ahí hay también un comportamiento y hace falta un respeto una moderación en la expresión de los puntos de vista que pueden ser muy diferentes lo he dicho antes lo he dicho antes cada uno tiene sus puntos de vista es fortalecente digamos en un país constitucionalmente libre donde cada uno tiene sus puntos de vista o sus opiniones que puede expresar libremente y también sacarse ante el presidente de gobierno pero por qué esa negativa la reunirse yo creo que eso es parte de un mecanismo institucional que es normal es como hace un momento les decía modestamente este ministro con los consejeros y consejeras de diálogo de acuerdos de cooperación esa es la base de nuestro costo nuestros ciudadanos no quieren bronca nuestros ciudadanos quieren que se le absorban los problemas y el gobierno de España está asimilio y el partido de gobierno se lo fijó deberían comprender que también para el futuro del partido popular y para el futuro de España que es más importante que la de cualquier partido es muy importante en que este diálogo se diga algo ¿me escuchan? Sí Adiós en materia de pesca quería preguntarle que es igual como ya está la primera reunión ahora que se quedan con crisis y puertas para el año 2024 y el tema de la realización de las elecciones que es que en este año ya está sobrevolando un poquito la reunión de un gusto mencionada y la segunda pasada que respecto a esa reducción del 9,5% de los estudios que tienen la compensación que finalmente se acabaron podrían dejarlo pues el producto de la ciudad era un 3,5% efectivo pero también que la parte de flexibilización va a tratar de aplicar estas dos incondiciones y no sé si es una de las temas que se va a abordar en esta recomendación que sí ha habido la necesidad de ese respecto muchas gracias Bueno, tenemos un vestido dentro de la sesión de la matutina de pesca que empieza a las 12 de la mañana y nos ha sido una presentación de la tarde con los temas de la agricultura y alimentación efectivamente supongo que será yo mismo en el valor de la presidencia europea que eso se referencia a la cual la presidencia que va a alcanzar el otro día de los años el martes pasado sinceramente continuamos llamando los incestos que ustedes bien saben y viéndolo así como por otro lado yo diría que la inmensa mayoría de las organizaciones de las pesquerías es un acuerdo tremendamente positivo un acuerdo histórico en el curso desde el punto de vista de las estructuras en las especies de las pesquerías más importantes desde el punto de vista del volumen y del valor para las otras pesquerías españolas y en relación por el mediterráneo con la serie la pregunta bueno este es un tema dentro de la negociación yo siempre digo que la comparación no hay que hacer nunca entre los deseos de uno y el resultado final sino entre las posibilidades en una negociación y el resultado final y me gustaría que les diga que en esas posibilidades yo creo que hemos llegado a lo que nos planteábamos incluso un poco más lo explicaré cuando la propuesta la Comisión Europea formula la propuesta habla de una reducción de 9,5 por 10 en términos de fuerza de trabajo y una compensación posible de un 4% con 3 medidas que es lo que hemos logrado no solo aumentar dos puntos por el saldo neto queda solo en 3,5 10 sino también ampliar la gama de las medidas posibles parece así que le confieso que no voy a realizar el secreto de la negociación es que fueron uno de los elementos más difíciles durante la última larga noche porque efectivamente queríamos que fuera un instrumento muy flexible para que fuera aplicable por todos los pescadores pero me permitiría que vaya incluso más allá yo soy perfectamente consciente de que el sector el sector pesquero en el Mediterráneo español aproximadamente con los 700 buques y en particular algunos de ellos y algunos segmentos está pasando por dificultades como consecuencia de la adopción de esas medidas basadas en el reglamento comunitario del año 2019 la Comisión Europea creía su deber llegar a hacerse 400% nosotros teníamos una opinión distinta pero evidentemente ha prevalecido la de la Comisión Europea y la mayoría de los Estados miembros a este respecto pero también quiero decir que con el propio sector y que los próximos días las dictadas en la respuesta van a convocar el sector y a las comunidades o formas afectadas tenemos que ver de forma muy clara cuál es la correlación entre las posibilidades de pesca y la resultabilidad de la pesquisa en determinados segmentos o para determinados buques sobre el selectivo de la universidad o la empresa armador que el de la empresa está aseciando la situación por tanto vamos a trabajar mano con mano con los sectores o las comunidades autónomas para responder a esa situación en buscar soluciones antes es verdad lo dice Fajo lo recordaba hace poco que hay sobrepesca en el Mediterráneo que esa sobrepesca se ha reducido de forma notaria en los últimos años por ejemplo hemos logrado ya el rendimiento máximo sostenible de la merluza pero no en otras especies y lógicamente tenemos que avanzar también hemos conseguido en esa negociación en la bombaza disminuir la propuesta inicial de reducción de la crisis de la propuesta en un logro pequeño pero importante pero como siempre desde el mundo es más complejo usted me habla del colegio de una parte del concurso efectivamente por la que me siento especialmente no solo interesado sino preocupado y donde vamos a trabajar para buscar una solución pero la negociación y el propio sector fue la mejor posible en las circunstancias y eso salió yo igual que otros años he salido claramente satisfecha de la negociación en los campes de la vida y el terreno en su año logramos no solo lo que nos habíamos propuesto sino inclusive un poco más de lo que nos habíamos propuesto que nos habíamos y le preguntó que es el compañero por los ajustes en la PAC pero más allá de la necesidad de consenso de buscar con las comunidades autónomas qué propuestas o dónde cree el gobierno que hay que hacer sobre los ajustes bueno yo diría que en principio en todo tema hay la posibilidad de un acuerdo o de un desacuerdo por el que se quiera escoger yo les acabo de señalar pues hasta creo que en agricultura de buscar 108 temas en torno a los cuales yo creo que habría la posibilidad de trabajar conjuntamente sin duda son muchas más pero yo creo que hay dos cosas uno los temas y el espíritu o la intención con la que se enfoca creo que en esta mañana tres seyes y ahí siempre decir todo lo que de la región que voy a mantener es que ya me han entendido cuando estás en diálogo te compranse de acuerdo en Europa esto funciona de una forma que les he explicado por la vez es muy claro que hay una materia en las materias en las que estamos de acuerdo y nos ponemos de acuerdo en las materias en las que no estamos de acuerdo y trabajamos para intentar del desacuerdo pasar al acuerdo y eso es posible en muchas cosas y entonces otros pero los hay en los que no estamos de acuerdo y nos ponemos de acuerdo en el desacuerdo y me gustaría que fueran los capaces lo digo por interés del sector para que estemos fuera un debate continuo y estoy convencido que no lo va a ser porque yo hablo con muchos de los consejeros y consejeras que no pertenecen al partido político y apoyan al gobierno y los encuentro mucho más razones en el diálogo político igual muchas veces que en las expresiones colectivas yo creo que vamos a encontrar una solución para cada uno dentro de un conjunto que me parece muy importante que son todo lo que podemos hacer colectivamente como sector agrario y como sector o pesquero español uno no va a esperar en España es el sector para la red y bien va a la pena y lo conseguiremos todos como una política de Estado con las opiniones y todos los noticias de cada uno pero que cada uno es posiblemente su punto de vista pero subemos subemos esa capacidad de trabajo de cada uno y el que te salen las comunidades autónomas si te pregunto los que me han cerrado y los que me puedan plantear las comunidades autónomas esto es la actitud de escuchar es la actitud de entender puentes y esto es intentar solucionar problemas muy bien pues muchas gracias por su seguimiento de esta ruta de la empresa que desde el programa va a pasar la opinión desde hoy sin duda tendrá más material informativo durante el día de hoy dentro de la diversidad de los primeros que siempre expresan los diferentes portavoces en nuestro país pero siempre con esa intención común que es necesitar en este momento de trabajar juntos con nuestro sector preparo muchísimas gracias a todos y aprovecho esta ocasión porque creo que no es un tema para poder decir a todos los primeros de la región que se han aprendido a las experiencias que están por todos muchas gracias